¿Te preocupa el crecimiento de tu cabello? Quédate a ver este video completito. Hoy les voy a compartir mi romero. Estoy cortando romero fresco. Lo voy a lavar para quitarle la tierrita que pueda tener. Ustedes pueden comprarlo ya seco o pueden comprarlo así fresco y hacer lo que yo hago. Lo voy a poner en el horno de microondas unos segundos y lo voy a sacar para voltearlo. Así hay que voltearlo para tratar de que se evapore toda el agua sin que se queme. Y vamos a encargarnos de regular la temperatura. La más bajita le puse yo y le puse otros segunditos ya nada más para que termine de secarse. Aquí ya se ha secado por completo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Bueno, pues como que truena. Cuando le quitan las hojitas se siente lo seco. Vamos a necesitar esto que es clavo de olor, glicerina para nuestro vehículo y un frasco de cristal limpio y desinfectado previamente con tapa, por favor. Vamos a usar nuestro clavo una cantidad considerada. Aquí como pueden ver lo vamos a agregar. Y bueno, pues el romero y el clavo de olor nos ayudan incluso a combatir la caspa. También a desinflamar y a bajar el dolor en ciertas lesiones. En este caso lo vamos a usar como extracto para enriquecer un shampoo de crecimiento. Y lo vamos a poner en nuestro recipiente de cristal. Recuerden que tenemos por ahí un evento el día 29 de octubre. Y bueno, esto va a ser uno de los obsequios que van a recibir las ganadoras porque tenemos un concurso de jabón. Y todos los productos que hagamos en el canal de aquí a esa fecha pues van a ser obsequios para ellas. ¿Ok? Así que aplíquense. Unos jabones bien chidos deben de aparecer. Vamos a tapar con glicerina pura. En esta ocasión no voy a poner agua. Solamente voy a poner glicerina. Y esto, bueno, les estoy enseñando diferentes formas de extraer las propiedades de sus plantitas. Aquí como no hay agua, pues no necesitamos conservador. Solamente agitarlo cada mañana, cada noche. Hasta extraer sus propiedades. Aproximadamente son de 20 a 40 días. Para nuestro segundo extracto vamos a usar cuasia y cola de caballo. Muchos de ustedes saben sus beneficios, otros no. Ahorita se los cuento. Y esto que tengo aquí es mi listato de isopropilo. Es un nuevo vehículo que vamos a usar que es genial para extraer las propiedades de nuestras plantitas y poderlo llevar a nuestros productos. Miren, esta es la corteza de la cuasia. Es bastante dura. Con las manos no pueden quebrarla. Pero pueden poner un trapito encima y pegarle con un martillito. Con mucho cuidado. No se me vayan a volar un dedo. Hay unos pedacitos que son como más fáciles de desprender. Que tienen como una corteza así, miren. Eso sí lo pueden hacer. Y bueno, yo lo voy a echar en esta ocasión así completo. Y voy a agregar cola de caballo. Este es un antioxidante bastante potente. Por eso es que nos ayuda por ahí al crecimiento del cabello. Vamos a agregar una cantidad considerable. La cuasia, ojo, por ahí la cuasia también nos ayuda a prevenir los piojos. Y las liendres, ¿eh? Los mata. También ayuda a prevenir la caspa. Y nos ayuda a tener un cabello sano y más grueso. De hecho, se recomienda usar diario. Nada más que el cabello no se debe de lavar diario. Pero la cuasia es muy buena para densificar el cabello. Mi distato de isopropilo vamos a usar hasta cubrirlo. Yo le eché un poquito más de cubrirlo. Quiero tener suficiente de este extracto. Porque ahorita van a ver lo maravilloso que es. Ya hicimos el de glicerina. Y estamos haciendo este. Si ustedes se dan cuenta, está transparente. Pero es más líquido. Esto también lo vamos a agitar todos los días, todas las noches. Y este extracto lo tenemos listo en 10 días. Miren la diferencia de la glicerina tan densa. Y de nuestro mi distato de isopropilo. Es más líquido, pero enseguida. Esta se ve muy espesa. El color no ha cambiado. Lleva el mismo tiempo que el otro extracto. Y miren este. Bueno, de hecho este se hizo después. Lo movemos, lo agitamos. Y ya empieza a soltar sus propiedades la planta. Bueno, pues los reservamos para hacer un próximo video de shampoo. Yo soy Kari. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!